En el momento que tenemos eventos Para tirar para arriba FT10 dice Tenemos semana rota La semana que viene, así que ya se van a enterar Ya se van a enterar Estense atentos que tenemos varias sorpresas Con mi hermano Adri Solamente tienen que entrar al canal cuando les llegue la notificación Del evento y ya van a ver las cosas nuevas Que vamos a Vamos a organizar Así que, bueno, arranca esto FT3 chicos Suerte a ambos y que la fuerza los acompañe Esto es Survivor, el que gana Sigue El que gana sigue Así que vamos al game Gaston 96 vs Wesker Somos Mortal Kombat vs MK Tucson FT3 Wesker va directamente con su main Casi K Su legendario, ya todos lo conocemos Y Gaston 96 Va Con uno de sus main Que es Knock Saibot Vamos a ver el Level Como nos sorprende Gaston 14.000 espectadores Gracias a toda la gente que está activa ahí Round 1 Vamos al game Entra con el Overhead Ahí Wesker Viene con los primeros golpes Buen Forward Dash La clásica ahí Con ese throw Amplifica la barrita Breakaway Sigue con la presión infinita Wesker 24% de descuento Y sigue reseteándolo Para Gaston Muy bien Amplifica Miren la confirmación de Wesker Bucao se cruce un blow Gran ventaja ha habido por parte de Wesker ¿Eh? Viene llevar esta primera ronda Entra con el slide Buen Antiaéreo No meta Y crush Un blow Si La lleva muy sólido Ronda para Wesker De Somos Mortal Kombat Round 2 Fight Arranca esto Viene colpinando el golpe nuevamente Wesker Se cubre muy bien el slide Tremendo antiaéreo por parte de Gaston Pero lo sigue asigando Wesker Breakaway 20% de descuento Buscaba ahí el slide Trata Trata de entrar ahí Gaston Vamos a ver si logra entrar Amplifica la barrita Wesker Bellísima confirmación Amplifica la barra 24% de descuento Sigue Reseteándolo Buen santo neutro Salud para BossDHank Que está activo El suscriptor de los emoticons más rotos BossDHank El más roto el Twitch Amplifica ahí Gaston 96 Buscaba Ese teleport Y lo castiga muy bien con ese próximo block Wesker Y se la lleva 1 a 0 Perdón No hay Gaston Me equivoqué Porque le veo líder Es este Frank Discúlpeme Está jugando Frank No Gaston Está jugando Frank Lo que pasa es que me confundo Por el nombre del líder que está jugando De la cuenta De Gaston 96 Es Frank Frank 16 A ver Noob Saibon Noob Saibon Daddy girl Me acaban de dar unos emoticos rotos A ver Mira esos emoticos que me acaban de regalar Twitch ¿Qué es eso? ¿Un pescado? ¿Un perro? ¿Qué es lo que es eso? ¿Y este? Una ovejita. Ya está allá. Vamos al game. Este está 1-0 a favor de Wester. Amplifica nuevamente la barra. Bellísima la confirmación. 28% de descuentos. Trata de entrar ahí con el overhead. Frank. Lo confía con ese troll. Muy bien ese castigo. Bueno, tiene por parte Wester. Lo ve todo. Había entrado en Punish, pero no pudo confirmar. Frank. Trata de entrar ahí. Buen este castigo. Bellísimo como confirma ahí. Fatalobas. Quema ropa. Se va a ir por el combat Wester. No, no juega Champion Gordon, amigo. Está muy roto Champion Gordon. ¿A dónde va a tirar esos disparos? Se levanta tocando botones Wester. FW Dash. Y se la lleva con ese power 2. Ronda para Wester de Son of Mortal Kombat. Ronda 2. Arranca esto. Viene con el slide. Trata de entrar. Mira cómo le amaga Wester. Power 4. No se pone el amague y lo castiga muy bien con ese throw Frank. Trata de entrar. Entra con el load. Amplifica la barrita Wester. Break away por parte de Frank. Pero sigue castigando Wester. Está imparable. 26% de descuento sigue castigando. Mucha ventaja por parte Wester. Mucha ventaja. Trata de entrar ahí con el hombrazo. Vamos a ver si entra. D4 L1. La famosa de Noctuaver. Hay que entrar. Amplifica la barrita y se la lleva Wester. Y esto se pone 2 a 0. Muy bien jugado por parte Wester. ¿Qué pasa realmente? Saludos para Mario Kombat. Te estamos esperando en sala amigo. Ah, muy bien, muy bien. Big trouble. Mini-me. Feel the screams. No, 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 no. Arranca esto. Se viene con cambio de personaje Frank. Viene con su Jansun. A ver. Quiere a los muertos. Amplifica la barrita. Bueno, aquí era por parte Wester. Trata de entrar. Había entrado en castigo, eh. Se guarda el corazón blow Frank. Se levanta con la erupción volcánica. A ver. Amplifica nuevamente la barrita. Saludos, Kalmanu. ¿Todo bien, amigo? Jugador de nuestro team. Somos Mortal Kombat, Kalmanu, eh. Está roto. Y se la lleva Wester. Y esto es match point para Wester. Somos Mortal Kombat. Arranca esto. Buscaba el parry ahí con ese Jansun. Buen engaño con el muerto. Forward Dash. Con ese troll lo confirma. Mantienen la distancia ambos. Un poco de zoning. Está muy roto con los anti-air de Wester, eh. Lo está viendo todo. 26% de descuento. Forward Dash. L1 para castigar muy bien la presión, eh. La presión de Wester. De esta caso, él amplifica nuevamente la barrita. Buena en serio. Miren cómo confirma la confirmación. ¿Lo está reseteando? Down, 2, crouching, block, postparte. Uy, no confirma Frank. Y se la lleva Wester. Muy bien jugado. 3 a 0, eh. 3 a 0 para Wester. Le da un poco de color ahí al... Al traversus 3. Con esta primer fatality, eh. Muy bien jugado. Muy bien jugado, Frank, eh. Ahí está. Vamos a salir. Vamos a ver lo 10 que se merece. Muy bien jugado. Y vamos con la siguiente peleita. Saludos, Eder Bahía. Muy bien jugado, eh. Muy bien jugado. a ver vamos con la siguiente peleita va a continuar Wesker se viene Gastón 96 bueno bueno vamos a hacer así entonces uno versus uno bueno Gastón versus Fran Mario versus así es Mario Kombat vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Vamos así! ¡No subió! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí está, eh! ¡Hagan sus apuestas, chicos! Bueno, Gastón 96 se va directamente con su main. Directamente se va con su main, eh. Se viene pelea, pelea furiosa, eh. Solo el jefe. Se va directamente a ganar esto, Gastón 96. Pelea rota, así es. Se cruzaron en liga. Hubo un poco de chispa ahí, me parece, entre ambos. Y ahora se vuelven a cruzar, eh. Esto es como una revancha. Te voy a desterrar al reino del caos. ¡Caos! ¡Eso ya es otra cosa! ¡Fuera, payaso! ¡Vamos al game! Se viene Mario Kombat con un Ser Raiden, a ver. Se trata de entrar. Entra con Loverhead, viene con los manotazos. Buenas noches, saludos para el cabo Heavy, querido hermano. Y sus nueve mil espectadores, eh, esta noche, eh. 3 versus 3, viene Gastón 96. Amplifica los guantecitos de Mayweather. Nuevamente se viene con los guantes. 31% de descuento. Viene nuevamente con los guantes. Presión diferente en la esquina. Problemas para el Mayo. ¡Corte! Amplifica nuevamente los guantecitos. Miren ese daño, eh. Miren ese daño. Sobc. 34% de descuento. Gran ventaja de vida por parte de Gastón. 96. Y Senna lleva muy sólido con este Joker. Salud, querido hermano. Capos Heavy, somos Mortal Kombat. El mejor Raiden que tenemos, eh. Viene con los rayos. Ahí amplifica la barrita. Un poco de Sonic por parte de ambos. Se están dando y no consejos, eh. Reto de entrar. Entra con Loverhead. Ahí Mario's Kombat. Ya le saca el bastón ahí. D1. D1. La famosa L1, eh. D1, L1. Para castigar ahí Gastón 96. Buen Backdash. Lo castiga muy bien con la sorpresita de McDonald. Ahí. Le quema los vietes en las caras sin miedo al éxito. Amplifica la barrita. Gastón 96. Entra con Loverhead. Presión infinita con los guantes. Breakaway. Vamos a ver si se la lleva. Logra salir de la presión. Mario Kombat trata de entrar. Vamos a ver si logra hacer el comeback. Viene con la sorpresita. Nuevamente con la sorpresita. Y lo zonea con ese bad one. Y se la lleva. Y esto se pone 1 a 0 para Gastón 96, eh. El level. El level de Mecatulso, eh. Va a tener que ir directamente con su main Gastón, eh. Porque... Mario Kombat. Porque Gastón... Está jugando fuerte, eh. Está muy, muy fuerte con este Joker. Y esto... Va directamente a ganar esto, eh. Gastón 96. Vamos a ver si logra poner su main. Ya que va perdiendo 1 a 0 Mario Kombat, eh. Clash Clown. Grabbe a Gary. Bueno. Se viene con el campo de personajes. Se viene un Collector. A ver este Collector de Mario Kombat. Gastón 96 sabe... Sabe... Sabe el match. Eh... De... De este Collector. Porque Jack lo usa también, eh. Lo sabe usar. Así que vamos a ver. Arranca esto. Viene con los primeros golpes. Ahí Gastón 96. Trata de entrar. Le quema los billetes en la cara. Sin miedo. El éxito. Power Dash. Y buen throw para castigar ahí Gastón 96. Vamos a ver. Trata de entrar. Power 4. Quería entrar Gastón 96, pero no puede. Viene con el Backman. Amplifica ahí. Se están... Se están soñando, eh. Se están soñando que me roban ambos. Luego de entrar Mario Kombat. Amplifica la barrita. Uy, drope el combo. Entro con el low. Mucha presión este Joker, eh. Mucha, mucha presión. Entro castigo. Amplifica la barrita. Gastón 96. Buena. Antiaire con este Joker. Voy a tratar de entrar. Que saque el Backman ahí. GG, eh. Esto se le lleva. Empata. Abloba. Quema ropa. Muy bien. Esa próxima. Por parte, Mario Kombat. Miren ese daño. Ultra Combo, eh. Miren ese daño. Ultra Combo. 40% de descuento. Casi 41. Le roba. Le roba la partida a Mario Kombat. El round. Perdón. Buen Punix. Buen Punix. Por parte, Gastón 96. Amplifica. 31% de descuento. Buen Punix. 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 Se viene combo agrio, eh. Se viene daño agrio. 35% de descuento. Lo sonía quema ropa. Quiere igualar esta ronda a Gastón 96, eh. Perfecto. No, no mete el nivel de Gastón 96. Buen anti-aéreo ahí con la cajita feliz. ¿Cómo están con los anti-aéreos chicos, eh? Están... Están rotos. Cerro de entrar y miren como se sonían a quema ropa. Ambos. Y se la lleva Gastón 96 y dice que esto está ronda por ronda. No se da por vencido Gastón 96, eh. Un castigo. Viene con la cajita feliz. Buen anti-aéreo. Lo está viendo todo Gastón 96, eh. Lo está viendo todo. Con este Shocker. Le va a adentrar. Le cancela. Le cancela el encadenazo. Sigue castigando dentro con el Overhead. 22% de descuento. Buen castigo nuevamente por Mario's Combat. La confirmación con ese combat grab. 26% de descuento. Sigue castigando problemas para Gastón 96. Cancela. Le falta Blow. Y se la lleva con ese salto Mario's Combat. Para poner esto uno a uno en el marcador. El colectivo necesita. Esta pelea, este FT3, me parece que se va a ir hasta la última consecuencia. Me parece, eh. Me parece que se van a ir hasta lo último. Cargo. Va a continuar con su main, gasto 96 Martínez No, muchas gracias por el follow, amigo Bienvenido al stream Muchas gracias por el follow, amigo Bienvenido Noche de 3 vs 3 Somos Mortal Kombat vs MK Tucson Gracias por ese host, amigo Martín Gracias por ese hosting, eh Arranca esto Arranca Gastón con los primeros golpes Entra con el low Buen antiaéreo Marte Mario Kombat La confirmación ahí con ese command grab Trata de entrar Miren como lo está reseteando de poco, eh Se levantó con command grab ahí para castigar Sin miedo el éxito Miren con los cadenazos Gran presión Problema para Gastón 96 con este Collector Crush Los 35% de descuento Buen rol ahí, buen castigo ahí con ese low 1 Vamos a ver si logra hacer el combat Y fue hasta blow aquí Trata de entrar Un poco de zoning ahí Le tira de capita feliz La sorpresita Lo mantiene en la esquina Buscando ese próximo low ahí Del cadenazo Mario's Combat Todo bien amigo Martín Muchas gracias por ese hosting, eh Y por el follow Trata de entrar ahí Mario's Combat Un poco de zoning Trata nuevamente Ahí viene con el zoning Gastón 96 Entra con el Loverhead Se levantó un interactivo amplificado Miren ese daño Cross and Blow Bon Punish Y se la lleva Y dice Mario's Combat Que esto está ronda por ronda, eh Muy pareja la pelea Por lo que vamos, eh Muy, muy pareja Mira con el primer golpe Es ahí Mario's Combat Trata de entrar Que entra con el Loverhead Ampliquita la barrita Nada mal Miren con el zoning ahí Por parte de ambos Lo mantiene alejado Se zonean Intercambio en zoning Perfect low Quiso hacerle perfect low Se comió ahí en la mague Trata de entrar por el combat Bellísimo Ese anti-aéreo Por parte Gastón 96 Y se la lleva Con ese disparo De Batman Para poner Las cosas Dos a uno, eh El Joker Tirito y ya Así es Como dice mi hermano How heavy Tirito y ya Ahí está Vamos a ver Vamos a ver si se viene Por cambio de personaje Mario Combat Ya que esto es FT3, eh Vamos a ver si saca el main Así es Saca Se va por el main, eh No quiere perder esto Directamente Cogió su main Yo streameo Pero si Sé jugar también Pero hoy no me toca jugar Amigos Solamente me toca streamear Eh Martín Mira por el primer golpe Gastó 96 No lo está dejando acercar Con este Batman, eh Lo absorbe Buena continuación Ahí con las batallitas Gastón 90 Perdón Mario Combat Trata de entrar Buena presión Ahí con los repagazos Uh Buscaba El uso del interactivo Se venía Daño algo, eh Con parte de Gastón 90 Logra entrar Cuál es tu I de Martín Dentro de un Loverhead Buen Bullies Crush y Blow Boparte de Mario Combat La confirmación Miren como lo levanta Y Crush y Blow Salvaje Si la roba Si la roba Ronda para Mario Combat De Somos Mortal Kombat Un poco de Sonic Ahí Boparte gastó un 96 No lo está dejando acercar Viene con el Wakanda Amplificado Buscaba ese Crossing Glove El rodillazo Presión infinita Por parte de Gastón 96 Vaya para allá Con ese de dos salvajes Tema ropa Trata de entrar nuevamente Quería levantarlo Pero no pudo A ver No lo está dejando acercar Gastón, eh Trata de entrar Y entra con el Loverhead Y entra con el Loverhead Lo absorbe nuevamente Trata de entrar en Mario Combat Y entra con el Loverhead Uy La confirmación Buen Bullies Crush y Blow Salvaje Buen castigo Buen Bullies Por parte de Mario Combat Un poquito de lag Hay un poquito de lag Uy, uy, uy Lo sacó Gastón 96 Tremendo lag Vamos a salir Podemos resetear esta pelea Ya que iban ronda por ronda La podemos resetear Online Rooms Join Eh, te preguntaba Martín Porque por ahí Sé hacer este FT3 amistoso Peleas amistosas Y por ahí Si querías jugar Te podría hacer jugar Con alguno Eh, vamos a invitarlo nuevamente ¡Vamos a invitarlo nuevamente! Eh, muchas gracias por ese Por ese follow Criss Crack Bienvenido al stream Ah, ok Ah, bueno Entonces si me querés ver jugar Eh, por ahí sé jugar Este, Liga, amigo Ya, ya Ya me vas a ver jugar O algún FT Con alguno Amistoso Sé Sé pelear en el canal Así que ya me vas a ver Se te clavó, Gastón No hay problema Igual Se puede resetear la pelea Iban ronda por ronda Así que no hay ningún problema Ahí está Ya tenemos peleita Como quieras, Gastón ¿Querés repetir el FT? ¿O querés ir Ronda por ronda? Decir Eh No, no, no No digan mis secretos Jabo Heavy Mañana Mañana en el presencial Mañana en el presencial Que voy a estar tirando crema Ahí con los chicos Ahí lo Ahí lo voy a implementar Pero no diga nada Shh Callate, Jabo Calle No voy a poder sacar Sub-0 Yo no voy a poder sacar Sub-0 Jajajajaja ejajajajaja Quieres la ronda? ¿Quieres ir ronda por ronda, Gaston? Entonces te vas a tener que dejar ganar una Y después ganar la otra Mario Combat Y terminar este... Ahí se decide a ver si te gana Mario Combat Y te empata 2 a 2 entonces ¿Quieres eso? Lo hacemos así entonces Claro, si se le salió el Gaston Decide Mario Combat Arranca esto Lo absorbe Mario Combat Muy agresivo, le tira el Anti-Armor Crush, Blow, Salvaje o Parte de Gaston, 96 Se viene, amplifica la cajita Están muy agresivos ambos Están dando y no con cejos Aquí no pasó nada, así mismo Como dice mi hermano Adrimundo, no pasó nada El Evo Han venido a pelear, peleen Entra con Overhead Amplifica la barrita Mario Combat Eh, perdón, Gaston, 96 Con este Joker Uy, buen antiguario Aparte Gaston ¿Cómo le cancela? No me agarre, dice Mario Combat Que tengo level No me agarre, a mí con eso no Lo absorbe, quería entrar con el Wakanda Lo castiga muy bien Gaston, 96 Muy mala idea esa, eh Por parte de Mario Combat Mala idea, se levanta con Wake Up Y se la roba Y ahora sí está Max Point Para Gaston, 96 Entra con los primeros golpes Entra nuevamente con el Overhead Está ahí para castigar High level Estaba en high level High level High level Por sobre Mario Combat Le cancela en las caras Sin medio del éxito Se levanta ahí con el Backman Quería castigarlo nuevamente Con el mismo castigo Con el Wakanda ahí en el aire Entra con el Overhead Ahora sí La confirmación por parte de Mario Combat Nada mal Se están soñando ahí A quemar robo Por parte de ambos No, está dejando cerrar Gaston, 96 Vamos a ver si entra Trata de entrar Mire cómo le cancela A Mario Combat Se levanta con la cajita feliz Gaston, 96 Ventaja de vida, eh Para Gaston Le tira con los cuerpos Le tira con todo No lo está dejando acercar Problemas para Mario Combat Se levantó con el Wakanda Y se la lleva Gaston, 96 Y se la lleva Gaston, 96 3 a 1 3 a 1 Para Gaston, 96 El level Muy bien jugado, eh Muy bien jugado Mario Combat Ahí está, eh Vamos a ver los resultados Ahí está, eh Bueno, esto lo define Black Cops A ver Black Cops Se viene Black Cops vs. José Bestia, eh Isso espo, eh Vale Ahí está, vamos a hacer las predicciones 8 level Saludos, Eder Bahía, que está activo ahí. Se viene Brasil Black Cop, somos Mortal Kombat, Brasil Black Cop vs MK Tucson, José Bestia 666, suerte a ambos y que la fuerza los acompañe. Así es, Equipo vs Equipo, sí. Viene Brasil Black Cop, lo congela, lo estriza, la confirmación, le tira el antiarmor, Power 2, muy agresivo Brasil Black Cop. La confirmación en la esquina, mucha ventaja de vida, se la va a ayudar a Brasil Black Cop, miren como lo resiste ahí con ese congelamiento y se la lleva ronda para Brasil Black Cop vs MK. Ronda 2, combate. Power 2, da presión. Trata de entrar, Power Flow, guarda de Brasil Black Cop. Entra con el matapollo salvaje ahí para castigar, nada mal. Entra con el panzazo, uy, se la va a llevar, eh. La confirmación, otro matapollo está activando el crossing low, eh. Mucha presión por parte de Brasil Black Cop. Miren esa confirmación, le tira el antiarmor, 25% de descuento. Sigue presionando. Sigue presionando problemas para José Bestia con Brasil Black Cop. Ok, ahí se me da el éxito. Entra con las arenas del tiempo, matapollo salvaje ahí para castigar, nada mal. Entra con el panzazo, uy, se la va a llevar, eh. Si somos Fatablow. Fatablow aquí, marropa, la confirmación por parte de José Bestia. Se va a ir por el full daño. 42% de descuento. Tentaba de entrar. Buen trobo, Fatablow. Así se la lleva, esto está muy parejo, eh. Sobo Fatablow a quema ropa antes de usar el inter activo. Y se la termina llevando, eh. Se la termina robando. Muy leída, eh. Muy, muy bien leída. Terminando. Muy rota esa Frost, eh. Una de las mejores Frost que tenemos. Tremendo lo de Brasil Black Cop. Ahí está. Elza. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a jugar, Moreno? ¿Cuándo vas a jugar para el canal? Tremendo lo de Brasil. No hay nada. Tremendo lo de Brasil. Pues, bueno, bueno. Se acaba de quillar a José Bestia. Se va directamente con su man. Tremendo lo de Brasil. Con Gas. El Moreno. ¡El Mandingo! ¡El Mandingo! Arranca esto. El primer gol de Brasil Black Cup. Un buen salto en el otro para castigar a él. Nada mal. Power 2. Nuevamente con el Power 2. Muy, muy, muy agresivo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así he dejado Heavy! ¡Ja, ja, 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 ja! Trata de entrar. ¡Buen castigo! Bar de Brasil Black Cup lo ve todo. Quería entrar ahí con el Overhead. Lo castiga muy bien. José Bestia se levantaba con Wake Up. ¡Y Santa Bloa! ¡Quién más ropa en la cara, eh! Sin miedo al éxito, se lo tiró. Y entró. Viene la confirmación ahí. Treinta y tres por ciento de costa por parte de José Bestia. Entra con el Low. Volca el Combat. ¡Va a buscar el Combat! ¡Tremendos Copa con parte de José Bestia! ¡Es legal! Negro Cumbiero. Mire la variante ahí de Negro Cumbiero se llama la variante. Coda alerta. ¡Así es! Tremenda, tremenda la flor de... de Sumo Muerto Coma, eh. Se levanta con D2 ahí para castigar nada más José Bestia. De un helicóptero por parte de Brasil Black Cup. La confirmación amplifica la barrita y tiene el anti-armor. Lo sigue reseteando problemas para José Bestia, eh, con esta Frost. Perfect Block. At outtaём. Vamos a encontrar en castigo. Vamos a encontrar en computational. Y vamos a ver si busca el Combat. Para buscar ese Grande Lock. ¿A dónde me va a llevar ese Command Grav? Y la Gran WhatsApp. La confirmación con este helicóptero. Veinticuatro por ciento de jugueto y... Lo sigue reseteando problemas para José Bestia. Y se la lleva y esto está ronda por ronda. Así mismo, tiró todo de entrada Como dice Cabo Harry Gastó los Crossing Blow Gastó Fatal Blow Gastó todo Buen Sonic ahí No lo está dejando acercar Problemas con esta Frost Para Ese bestia Crossing Blow Salvaje Miren la confirmación No lo está dejando acercar Problemas con este Jax Dentro de un Everhead Salud para Segurigaming El tigre que está activo ahí Perfecto No meta El nivel de Black Ops Gran ventaja de vida Se la va a llevar Y se la lleva muy sólido Para poner esto en el marcador 2 a 0 Qué nivel De esta Frost Muy, muy, muy rota Rotísimo Rotísima Gracias por ese Jax Segurigaming RD en la casa Tirando ese Jax 15.000 espectadores Así que La semana que viene Tenemos eventos Rotos Tenemos todos Eventos rotos Rotos 25.000 espectadores Gran ventaja Dos Se ha ido por cambio de personaje ese bestia eh, se ha ido con Noxailor, trata de recibir la scope, la confirmación, mucha presión eh, mucha presión con estos cross, miren como lo mantiene alejado ahí, se quería levantar con el TP, lo castiga muy bien, crush, blow salvaje, reciba una presión infinita y se la lleva muy sólido y max point para Brasil Black Cop y darle la victoria sobre un Mortal Kombat, power 2, miren esta confirmación en rota de a ver, no lo esta dejando acercar esta frost eh, a este no traigo, para esta adentrar, veré que huevo, parte de Brasil Black Cop, la confirmación, muy rota esta, esta frost, a donde me va a tirar, a donde me va a tirar falta, blow en la cara, esta muy rota eh, muy rota esta frost. Ahí esta, Mercy eh, Mercy por parte de Brasil Black Cop, saludos para Moncho MK eh. Muy bien jugado por de Brasil Black Cop eh. Bueno, vamos a hacer la ronda survival entonces. Online. MROONES Selen que PORQUE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace mucho que no te veía, amigo Yamazaki. ¿Todo bien? Hace mucho que no te veía por el canal. Saludos a Yamazaki que tiene un cabal de la NASA. Jugó también uno de los Bloody Night. También jugó a Yamazaki. Tiró crema ahí. Me acuerdo que jugó uno de los Bloody Night. Muy bien, amigo Yamazaki. Acordate, dame tu número de Whatsapp. Yamazaki por privado. Así te agrego mi grupo de Mortal Kombat. Te puedo agregar mi grupo de Whatsapp. Así estás mucho más activo, más enterado de lo que pasa. Va a estar bueno eso, ¿eh? Porque hay brasileros, hay... De todo. Están todos los chicos ahí. Está toda la comunidad y está ahí en el grupo. Está roto el grupo, ¿eh? Hay mucho nivel ahí. Está roto Ederbahía, ¿eh? Muy roto. No, ya está, ya. No, ya está, ya. Es un Casorio. Ya está, ya. Perdón, Ederbahía. Viene con los cuerpitos ahí. Gastón 96. Trata de entrar Wesker. Forward 2. Crash y Blow salvaje. Quema ropa. Buen salto. Break away. Pero sigue castigando con la presión infinita Wesker. Gran mensaje de vida, ¿eh? Gran mensaje de vida para Wesker. Entra con el Overhead. Viene con el bastoncito. Amplifica. Bastón 96. Vamos a ver si se va por el comeback. Entra nuevamente con el Overhead de Cancel. Le falta a Blow en la cara. Problema para Wesker, ¿eh? Problema para Wesker con este Joker. Oh my goodness. Crash y Blow salvaje. Vamos a ver si se viene el comeback. Le tira con los cuerpos. Quema ropa. Y foda el globo. Quema ropa aparte de Wesker. Con 1% de vida, ¿eh? ¿Se la roba Wesker? Esto es un tremendo combat, ¿eh? Un tremendo combat. Arranca Wesker. Amplifica la barrita. Tremendo la paciencia y la tranquilidad. Y la confirmación de Wesker, ¿eh? Impresionante. Esa confirmación. 26% de descuento. Sigue presionando problemas para Gastón. 96. Se levanta con D2. Down to Clothing Cloud. Amplifica. Entra con el Overhead ahí. Con los palitos. Entra a castigar nuevamente. Entra con el Baton. Cuatro. Tremendo el daño, ¿eh? Tremendo el daño. Uy. ¿Se la roba nuevamente Wesker con ese puni? El level. El level. Esto se pone 1-0 para Wesker. Creo que son un Mortal Kombat, ¿eh? Muy bien jugado. Muy bien jugado. Ahí están las predicciones, ¿eh? Clash Clown. Tick-tock, you don't stop. Arranca esto. Vamos, game. Forward 2. Para que llegara ahí Wesker. Buen antihéroe ahí con la cajita pelea por parte de Gastón. Amplifica la barrita. Nada mal. Esa confirmación por parte de Wesker. Trata de entrar. Buen puni por parte de Gastón. 96. La confirmación con ese Joker. 35% de descuento. Un poco de zoning ahí. Se está acercando Wesker. Buen interactivo. Buen antiaéreo. A ver, la confirmación. Amplifica la barrita. D2 a quemarropa. Vamos a ver si se la logra llevar. Miren cómo lo resetea, ¿eh? Miren cómo lo resetea. Y se la lleva con ese disparo amplificado. Ronda para Wesker. Te sumo Mortal Kombat. Buen castigo. Amplifica la barrita. Gastón 96. Miren ese daño, ¿eh? Miren ese daño. 33% de descuento. Es el alcance de esos guantes, ¿eh? 25 más. Buen antihéroe. Parte de Wesker. Amplifica la barrita. Lo cambia de lado. Lo lleva al córner. Y lo sigue reseteando. Problemas para Gastón. Sigue castigando. Miren cómo lo resetea. Miren cómo lo resetea. Miren cómo lo resetea. Miren cómo lo resetea. Miren. Miren. Trata de entrar Entra en un Loverhead Amplifica los guantecitos 29 de descuento Sigue castigando, presionando ahí Gastón El nivel por parte de Wesker, ¿eh? ¿Y se la va a robar Gastón? Para igualar esto 1 a 1, ¿eh? El level 1 a 1 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 Así es, está dando todo por su equipo Gaston96, eh, está tirando el level, arranca esto, viene con el primer level de Wesker, amplifica ahí el daño, 24% de descuento sigue reseteando, para temprar, buscar ese antiaéreo Wesker, la confirmación con ese antiaéreo, para temprar, buen castigo, parte de Gaston, amplifica la barrita, 31% de descuento, está roto con los antiaéreos Wesker, eh, lo está viendo todo, va a entrar, buen castigo, y lo termina, lo termina chipeando ahí con ese low, esa patadita low, ronda para Wesker, y lo termina chipeando, lucha aéreo Wesker, para temprar, buen castigo con un brazo, nada mal, buscado ese antiaéreo, viene con el baguant Gaston96, un poco de disparos ahí para mantenerlo lejos, pero dentro de Wesker amplifica la barrita, miren ese combo, eh, muy, muy bueno ese combo de castigo, miren como lo resetea, el nivel de Gaston96, eh, lo buscó, lo buscó, hasta que encontró un fatal, lo pudo meter, y se viene este daño, miren ese daño, 42%, lo resetea, termina, lo resetea, termina, lo resetea, termina, coca, su parte de Gaston, vamos a ver, vamos a ver, el inter activo, que tiene la esquina de Gaston con esa presión infinita con este Joker, ahora es mi turno, dice Wesker, eh, se levantó con D2, crouching blow salvaje, quería confirmarlo ahí con mi inter activo, pero se levanta Wesker ahí amplificando las pistolitas, los disparos, no me agarre que tengo el Evo, dice Gaston, levanta con los guantes, amplifica, miren ese daño, oh my goodness, está muy igual a esto, está muy padre, puedo entrar, buen castigo por parte de Wesker, lo está chipeando Gaston, y si la llevan para poner estos 2 a 1, oh my goodness, está roto del Joker, está roto del Joker, muy bien, eh, tremendo lo de Gaston, eh, está 2 a 1 con ni más ni más ni más, ni menos contra Wesker, eh, no hay ningún ninja de mí, ni la niña de papá, no te caes en el poder, 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 trece, arranca esto, Buscoge, pero sin ver lo consiguió, 26% de descuento ahí para Wesker, minutes instead, Es cap.. buen puning, buen consoles, met by Wesker, Buscoge este interior, gaso lo castiga muy bien Wesker, Mucha presión, ¿eh? Con esta Tassi Kale Trata de entrar, buscaba ese antiaéreo Westcath, no pude entrar Y falta, ¿loba? ¿A qué? ¿Se la va a robar nuevamente? ¿Gastó? Oh, my, goodness Oh, my, goodness ¿Max points para Gastón 96? Viene con el primer golpe de Wesker Trata de entrar Con castigo Nada más, por el golpe de Wesker Se levanta con Wesker a Gastón Entra con Loverhead Amplifica Amplifica, break el huevo Parte de Wesker se levanta Tocando botones Amplifica nuevamente Sigue con la presión Tiene que hacer un combat de la NASA, Gastón, ¿eh? Vamos a ver Tiene que entrar Y se la lleva a Wesker Y dice que aún estoy con vida Arranca esto Lo voy a ir a buscar Forward Dash La clásica L1 Ahí para castigar a Gastón 96 Otro throw más Está un poquito nervioso Wesker, ¿eh? Está un poquito nervioso Está respetando mucho Está respetando mucho Este Joker Buen punis Buen castigo Ahí por parte de Wesker Tremenda la confirmación Con el sentiderio Infasta Blob aquí Marroco Para tratar de hacer Lo más Daño posible Por parte de Wesker 32% Tremendo ese punis De Gastón 96 Vamos a ver Tremendo Combat Con parte de Wesker Para Igualar esto Dos a dos ¿eh? Qué pelea Qué pelea Pelea rota Sí La verdad que sí Muy cardíaco Mira cómo se agarra la cabeza Juego heavy Está sufriendo Juego heavy ¿eh? ¿Qué pasa Juego heavy? Vamos a ver Vamos a ver Quién se la llevará Está muy Muy pelea Viene con los primeros golpes Ahí Wesker Viene con la ratita Feliz Le saca El Batman Forward dash Well throw Amplica Gastón 96 La confirmación 31% de descuento ¿O dónde va? Venga para acá nuevamente Respete ahí Con los guantecitos La confirmación Con parte de Wesker Miren ese daño Y ahora sí Max point para Wesker Te hacemos un Mortal Kombat Ronda 2 Morra Calde Fim Conranca esto Lo voy a buscar Gastón 96 Buuen Salto del nutro Lo castiga Perfecto Amplifica La barrita Gastón Amplifica Woofer Intercambio Intercambio De lado Break away por parte de Gaston se levantó con D2 ahí furioso lo sigue castigando Wesker ya lo tiene en la esquina 29 de daño miren como lo resetea miren como lo resetea y se la lleva con ese salto neutro Wesker de Zone Mortal Kombat E level E level por parte de Wesker tremendo amigo se la termina llevando 3 a 2 que pelea de infarto online online rooms join ahora vamos Wesker con contra José Bestia y 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 José Bestia, te solicitan en sala, eh Te solicitan en sala, José Bestia ¿Ya ganamos? Pero si era survival Estoy en un cumpleaños hoy, eh Saludos, Martín ¿Todo bien? Ya volviste con los aplausos, amigo Vamos a hacerle un Ray Y aquí le hacemos Ray Sí, se acabó, se acabó, ya se acabó Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos Perdón, José Bestia, ya ganamos Gracias, Gastón Nos vamos, nos vamos para Buhi, eh Nos vamos para Buhi que cumple años Le vamos a hacer un Ray a Buhi porque cumpleaños, eh Le damos un Ray a la cumpleañera, chicos Muy bien jugado, Huesca Gracias por jugar, eh Gracias, José Bestia No, pastor. Vamos para Buhi que cumpleaños, a Buhi ör�, que 뉴스 se acabó Vamos para Buhi que cumpleaños, aide he a Buhi que cumpleaños a Buhi que cumpleaños, Oаб 있고요 Ay ci yade, Karenハ Y valen a la luz Se hacele, si se acabó El Ray a la luz